No somos 10 más 3, somos 13. Así de contundente se mostró Alberto Rojo durante el desayuno informativo organizado por En Castilla-La Mancha, que se ha celebrado en el Hotel AC y presentado por la directora del medio, Mar Gómez Illán. El alcalde desgranó durante cerca de una hora el recorrido que ha seguido desde que tomara posesión del cargo, allá por el mes de junio, hasta anunciar algunas de las medidas que se pondrán en marcha el año que viene. Ejercicio que comenzará, aseguró, con la buena noticia de que habrá presupuesto. No estarán en vigor hasta febrero, pero la situación no será la misma que este año, que sigue con el de 2018 prorrogado. A Guadalajara no les quepa ninguna duda que tendrá en 2020 un buen presupuesto con refuerzo en lo social y con políticas activas de empleo. Un presupuesto que entendemos que sea ilusionante, un presupuesto que sea cohesionador con respecto a los barrios de Guadalajara, un presupuesto que además genere expectativas para la atracción de inversión aquí a la ciudad de Guadalajara. Por lo que se refiere al campus de la Universidad de Alcalá en Las Cristinas, en el primer trimestre se creará una mesa de trabajo. En el primer trimestre del año 2020 se constituirá una mesa de trabajo a nivel técnico, político y social que va a permitirnos empezar a preparar todo el entorno para la llegada de esta nueva infraestructura con los importantes retos que se nos van a plantear en materia de infraestructuras y servicios. Abordaremos también la cesión inmediata de una parte del Parque del Coquín como complemento y mejora para el proyecto universitario aquí en la ciudad de Guadalajara. Otra de las grandes infraestructuras, la del hospital, destacó que se ha completado ya el 70% de las obras y cuando acabe esa fase se rehabilitará el edificio antiguo. A día de hoy superamos ya el 70% de la obra y desde que se reiniciaron estas obras se han invertido en torno un poquito más de 40 millones de euros. Estaba diciendo, el presidente anunció que justo cuando acaben las obras de la ampliación del hospital, es decir, la parte nueva, ya estarán licitadas y en marcha las obras de remodelación del edificio anterior, que va a tener también mucha inversión de muchos millones de euros. En la apuesta por la salud y la educación anunció cursos contra el tabaquismo. Como veremos, políticas encaminadas a la promoción de la salud como cursos para lucha contra el tabaquismo en aulas de primero y segundo de la ESO. Es solo un ejemplo en el que trabaja la concejala responsable del área de salud del Ayuntamiento de Guadalajara y que desde luego para este ayuntamiento también es una prioridad. Otra de las grandes novedades fue la de la parcela exacta donde se ubicará el nuevo colegio que se construirá en la parte nueva de Aguas Vivas. Esto significa que en el primer trimestre del año 2020, el Ayuntamiento de Guadalajara pondrá a disposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la parcela ubicada en la avenida Mercedes-Gaifrois, esquina con calle El Francesillo y calle Los Juncos. Un nuevo colegio para atender la importante demanda que plantean los nuevos desarrollos, uno de los retos más importantes que tenemos como sociedad. La apuesta del equipo de gobierno por los servicios sociales también tuvo su anuncio. Es que los servicios sociales son una prioridad para el Ayuntamiento de Guadalajara. Puedo avanzarles que el próximo presupuesto contará al fin con una partida específica para discapacidad y para diversidad. Y el objetivo para poder ejecutar todo el presupuesto será el de empezar a poner solución al problema de personal existente. Dije que íbamos a reforzar el personal de los servicios sociales. Por ello intentaremos que en el año 2020 se cuente con dos trabajadores sociales más y con un educador. El desdoblamiento del eje cultural se comprometió a que sea una realidad del año que viene. El año 2020 también va a ser el año en el que pondremos en marcha el desdoblamiento del eje cultural desde la calle de Los Maristas hasta Bejanque. Porque aunque postemos por una movilidad alternativa al vehículo, esta zona se ha convertido en una ratonera y desde luego lo que hay que tomar es medidas. También somos conscientes, y hablaba antes con los representantes de Alsa, que estudiaremos ya y estamos estudiando varias opciones de ampliar el servicio de autobús para llegar a zonas donde ahora mismo es muy difícil, como la ciudad del transporte, que está en pleno desarrollo, para llegar también a los nuevos juzgados que protegerán una realidad o también para llegar al corazón del barrio de los manantiales, que me comprometí y desde luego vamos a cumplir con la llegada de un nuevo servicio, una ampliación del servicio al barrio de los manantiales, como en distintos puntos de la ciudad, que soy consciente en muchos barrios y en muchas calles, que tendremos que ir analizando y viendo, y algunas veces podrá ser y otras veces tendrá más dificultad. Los bomberos con un nuevo camión e instalaciones verán mejoras en 2020. Abordaremos también para que los profesionales tengan mejores condiciones a la hora de trabajar en instalaciones. Hablo principalmente de los bomberos de Guadalajara, del parque de bomberos. Les dotaremos de mejores medios para sus instalaciones, afrontaremos, queremos empezar ya también en este año 2020 con la senda de la construcción de un nuevo parque de bomberos en la ciudad de Guadalajara, pero desde luego vamos a dotar de maquinaria, de material, como por ejemplo un camión de bomberos que lleva muchos años retrasándose y que hay que poner en marcha, verdad, Pilar, concejala de Seguridad Ciudadana, porque hay que hacerlo entre todos. Mejoras en los polígonos y el intento de redactar un nuevo plan de ordenación municipal serán otros objetivos. Especial atención al desarrollo económico y empresarial. Tenemos una oportunidad, que es la oportunidad de poner en marcha el polígono del Ruiseñor, de seguir complementando la ciudad del transporte y también de ir generando expectativas, nuevos suelos a través del plan de ordenación municipal. No quiero que Guadalajara se quede atrás como se ha venido quedando atrás en los últimos años. Por último, prometió un plan estratégico de cultura y deportes sin buscar solo las fotos, una política de igualdad basada en el ejemplo de la que aplica el presidente regional y concluyó asegurando que 2020 será un buen año para la ciudad de Guadalajara.